bueno señores saludos a todos los que están viéndonos ahí mire está medio caliente la verdad pero mire vale la pena la toma que usted está disfrutando ahí nuevamente señores desde el cerro quetzalapa acá en la cima de nuestro bello cerro quetzalapa mire donde bueno ahí está va a haber un canal un perdón un vídeo en el canal de rodrí ahí donde comenzó su proyecto su canal que fue precisamente ahí mire lo bueno hoy no quiero ir hasta allá ahora lo voy a enfocar ahí donde va este el primo de rodrigo leo ahí es donde rodrí comenzó mire qué hermosa panorámica señores a lo que están viéndonos ahí en esta mañana tarde o noche a la hora que nos esté viendo mire qué hermosura allá en el fondo está la ciudad de zacatecoluca y por supuesto todos los pueblos y caseríos de los alrededores ahí está cómo se llama enfrente el chinchón tepec el volcán chinchón tepec ahí está le hago una toma así para que lo aprecien un poquito más hermosura y allá en el fondo el cantón barahona hasta la iglesia mire ahí están hasta el 20 hermosura así que bueno ahí está y por supuesto también acá con nuestro amigo ricardo ya le estoy cambiando el nombre de santiago santiago hernández para noticias cuatro visión una nota periodística en la cual vamos a seguir insistiendo señores primero en el cuido de la naturaleza segundo también en lo que es la promoción turística del cerro quesalapa y acá también la periodista que acompaña ahora como se llaman a santiago porque en otras ocasiones han venido está súper bonita la vista vale la pena totalmente el recorrido así que bueno les vamos a dejar la invitación por ahí y también para que se vayan a ver la nota noticias cuatro visión y se vengan a disfrutar con nosotros con su familia con sus amigos de este recorrido en el cerro quesalapa muchas gracias y cuál es su nombre me dijo sofía sofía así que ahí está para que también vean la nota periodística narrada por sofía verdad gracias gracias sofía sofía así hay que bonito es un nombre de verdad me gusta me gusta gracias en su apellido mire bien fuera de lo común parece europea así sobre todo por los ojos celestes y bueno muchas gracias bueno señores así que miren pues acá bueno rodrí y el camarógrafo del canal hoy si no me quiero este cómo se llama levantar de aquí ya me senté y no creo que me levante la verdad que para hacerle sincero en esta ocasión si he tenido dos caídas normal y todo este cómo se llama una que la verdad creí que me pude haber me podía haber fracturado la mano porque si pegué un buen un buen zapotazo así como decía mi abuelita pero no pasó más si tengo ahí un par de raspones ahí que esto fue lo único que saqué y la verdad que quiero ver quiero acá y aquí que lleve un golpe que este pensé que porque pegué con la roca y pero bueno la verdad que en este tipo de caminatas tiene siempre riesgo yo siempre lo he dicho también he insistido verdad en que cuando usted visite el cerro quesalapa o las caminatas turísticas que son que tienen riesgo verdad estas caminatas que son realmente muy buenas pero que también se recomienda traer calzado adecuado y ropa adecuada también verdad en ese sentido pues yo mis zapatos que traje creo que son un poco lisos y mis bastones ya están listos los los como se llama los taquitos y es que no he podido conseguir ya de esto de estos taquitos son bien especiales y ya también listo eso me provoca caídas también pero bueno como digo ahí estamos dios nos da la oportunidad de poder mostrarles a ustedes y poder incentivar verdad el poder y yo pues realmente ya lo he dicho en muchas ocasiones y lo han visto incluso en mis vídeos a veces nos ha tocado que ven que subir hay una parte que la tenemos que subir gateando verdad pero realmente eso no significa que nos vamos a quedar estancados las barreras están en la mente señores y pues realmente podría quedarme en mi casa tranquilamente verdad pero con esta con este vídeo quiero incentivar a las personas que tienen alguna discapacidad verdad a las personas que que tienen tal vez un poquito de sobrepeso y dicen no puedo mire yo le aseguro que si puede haga el esfuerzo y importante también muy importante señores está esta reserva verdad este cerro que está la paz que para nosotros representa una oportunidad de generar turismo también hacer el llamado a las personas para que lo cuidemos verdad ya basta de estarle como se llama que mando como si hacía año con año verdad las los incendios forestales verdad que realmente hacen mucha mucha mucho daño a la naturaleza y también por supuesto si usted viene a vacacionar si usted viene a disfrutar de una caminata mire no deje la basura verdad siempre tráigase una bolsita para que esa basura que usted genera se la lleve nuevamente para su casa cuidemos nuestras reservas cuidemos los ríos cuidemos los cerros cuidemos las montañas señores es muy importante y gracias a todos ahí de verdad se les agradece por estar pendientes ahí de nuestros vídeos denle like comparta y comente y por supuesto también pedirle que se suscriba al canal síganos en facebook alisandro ramos en mi perfil personal dando 503 en la fanpage y por supuesto en el canal de rodri 503 nos vemos hasta la próxima señores denle like comparta y comente y por favor vea los comerciales que eso también para nosotros es muy importante o o